La ficción no es sino un camino para entrar más profundamente en la realidad. Cortázar, Cúndera, Italos Bebo, Melville, no son sustancialmente fabuladores, sino exploradores de los abismos de lo humano. Y por eso, pese a lo que nos dice Mardía, y con todo respeto hacia ella, yo la invito públicamente a que pruebe con la novela, joder. Pablo Dors en numerosas ocasiones se ha autodefinido a sí mismo como escritor y sacerdote. Y es muy curioso para nosotros que ponga por delante, haciendo una reflexión, esa cualidad como escritor, porque lo que él va a hacer en este vídeo es una reflexión muy honda sobre qué es escribir. Eso es, al hilo de la publicación de Peregrina y de su intervención en la presentación del libro, tenemos esta charla tan interesante. Esta es la segunda parte de tres. Publicamos ya el de Jaime Buigas, que lo podréis ver por aquí o al final del vídeo, si aún no lo habéis visto, que ha sido alucinante, no os la perdáis. Publicaremos también la de Mardía Herrero, que para mí es la mejor. Y después de este vídeo... Qué raro que diga eso, Rafa Millán. Sí, no sé. Será que no tienes abuela o marido en este caso, ¿no? Y como siempre os pedimos, por la propia dinámica del medio, para que nuestro trabajo tenga sentido. Si os interesa en este tipo de contenido, si queréis apoyarnos, por favor, suscribiros al canal, compartid los vídeos en redes sociales, dadle a like y ya está. Yo soy Rafa Millán. Y yo Mardía Herrero. Y este canal es Psicología y Espiritualidad. Vamos con Pablo Dors. Muchas gracias, de corazón. Lo que está teniendo lugar aquí es un ritual. Una mujer nos hace partícipe de su alegría y nosotros nos disponemos a alegrarnos con ella. Una mujer quiere entregarnos el fruto de su don y de su tarea. Y unos oficiantes, los presentadores, estamos cantando las virtudes de este artefacto, que es un libro aparentemente inocente, pero, como ha dicho mi predecesor, cargado de dinamita. Y vosotros, el público, los lectores, vais a coger este regalo y vais a participar de este acto. Estáis participando. Los libros no solo hay que escribirlos, sino que hay que leerlos, pero entre una actividad, la escritura y la otra, la lectura, hay, o al menos conviene que haya, una ceremonia, que es la presentación que celebra y ritualiza este acto de entrega y acogida. Junto a Jaime, a quien admiro y a quien tenía muchas ganas de conocer, me ha tocado en esta ocasión oficiar como maestro de ceremonias. La verdad es que lo de las ceremonias es lo mío. Me reclaman muy a menudo para este papel y es muy bonito. Me lo tomo como un servicio para ayudar a descubrir a los lectores donde está la belleza de unas páginas, donde está su fuerza, su singularidad, su necesidad, su originalidad. Así que si el presentador es algo así como un trampolín para saltar al libro, entonces el libro es algo así como una piscina. Entonces, imaginad por un momento que entendiéramos los libros como piscinas y la lectura como un baño. La pregunta sería entonces, ¿estáis dispuestos a veniros a la piscina conmigo? ¿Estáis dispuestos a salir de aquí mojados? Para mí es un honor compartir esto, este acto con vosotros, lo digo como lo siento, y por ello confío cumplir con mi cometido, con mi lema, que son estas tres palabras, simplicidad, claridad y rotundidad, que son lo que siempre busco a la hora de hablar y de escribir. Simplicidad, claridad y rotundidad. Y ojalá que algo de lo que vaya a decir de peregrina, de esta peregrina, pues os haga sumergiros en este libro con más ganas y con más conocimiento de causa. Para esta exposición, en orden a la claridad, empezar a cumplir con lo que me he propuesto, pues voy a hablar de siete palabras, por aquello que el siete también es un número simbólico, y esas palabras, para que podáis ordenar un poco el discurso, estas palabras son, primero, escritura, segundo, ficción, tercera, camino, cuarta, búsqueda, quinta, protagonistas o personajes, sexta, milagro, que también ha hablado del milagro, mi predecesor, y última, que también ha hablado gratitud, y primera palabra, escritura, escritura. Pues lo primero que quiero decir es que Mardía Herrero es una escritora, y no hay que darlo, por supuesto, en absoluto, porque hoy mucha gente escribe libros y no eso les convierte en escritores, ni mucho menos, ¿no? Es como estudiar teología, no te convierte sin más en teólogo, sino que la cosa es un poquito más complicada, ¿no? Nada de lo que nos reúne aquí, esta tarde, sería posible si realmente esta mujer, esta autora, no tuviera esta vocación de escribir y este oficio, ¿no? Yo tengo la impresión de que la pasión por escribir solo la entendemos de verdad quienes la compartimos, igual que los que no somos padres biológicos, difícilmente podemos entender la paternidad, ¿no? De modo que Mardía es para mí como una hermana, como una hermana porque yo sé que ella es escritora, y los escritores nos reconocemos entre nosotros, ¿no? Igual que los curas y los monjes nos reconocemos, vamos por la calle, aunque vayamos de laicos, esa es cura. Bueno, pues quienes no tienen esta vocación de escribir no saben hasta qué punto escribir es una aventura, un riesgo permanente, un implacable ejercicio de honestidad y de humildad, una llamada continua a la superación, y los escritores no sabemos, no sabemos sino hablar de nosotros mismos, estar permanentemente contándonos, ¿no? Y Peregrina, desde luego, en esto no es una excepción, más bien creo que es un ejemplo paradigmático, el típico libro del escritor donde se cuenta a sí mismo, ¿no? Este libro está trufado de pequeñas disquisiciones o confesiones sobre la vocación de escribir, sobre el acto de escribir sobre su imposibilidad, sobre el discernimiento a sobre qué escribir, cómo, sobre la importancia de este acto de apariencia tan modesta que es escribir y que, sin embargo, es inmensamente transformador. Así que este libro es, en primer lugar, un acto de confianza en el poder de la palabra, ¿no? Y en él, Mardía, nos cuenta cómo camina, pero en realidad nos está contando cómo escribe, ¿no? Vida y escritura van para ella profundamente imbricadas. Vivir para contarla, que diría García Márquez. Ser escritor, os lo digo por experiencia, es una bendición, es cierto, pero también es una condena. Una condena que, a veces, se traduce en patología. La obsesión por mirarse, por conocerse, por meter el mundo en esa caja que es un libro, la obsesión por el estilo, es decir, por el propio punto de vista, por ser única y exclusivamente uno mismo, aunque lo disimule, Mardía ha padecido todo esto y mucho más. Y los escritores que leamos lo detectaremos con facilidad. Así que, ¿qué nos está diciendo Mardía en este libro? Dadme la enhorabuena, dadme el pésame, dadme algo, joder, sabed que yo soy esto. Yo soy esto es lo que dijo Jesús de Nazaret cuando tomó un pedazo de pan y Mardía nos lo dice tomando un libro. Sin comprender esto, yo soy esto, no puede entenderse nada lo que viene después. Segunda palabra, ficción. ¿Qué es lo que viene después? Pues voy a leeros un párrafo, voy a leer varios párrafos, al igual que ha hecho mi predecesor, que dice así, en la página 112, algo me separó de la ficción. La segunda palabra es ficción. En los años de universidad, no podías imaginar que no iba a hablar de esto, en los años de universidad comprendí que la fantasía moderna derivaba en la necesidad de escapar de una realidad que se vivía como insignificante insuficiente. Don Quijote había requerido la locura ver gigantes en los molinos de viento porque nadie le permitía hacer real la necesidad del alma de vivir una historia heroica. Yo también me sentí así. Sigue diciendo, estudié historia para comprender el misterio tras lo que sucede, el secreto a voces que revelan los hechos. Y sigue diciendo muchas cosas y termina diciendo ya no puedo casi escribir novela. Quiero vivir de verdad. Quiero encontrar algo que merezca la pena ser contado para que mi literatura no sea invención sino revelación. A mí me ha tocado, casi podría decir, me ha enternecido cuando dice ya no puedo casi escribir novela. Y yo subrayo ese casi deja una puerta abierta y confío que alguna vez la transite. Porque este es un tema sobre el que ella y yo ya hemos conversado. Y ahora me permito formular una pregunta a ella y a vosotros no para hablarla ahora mismo pero sí después y es esta. ¿De verdad que la ficción es mentira y la biografía o el ensayo verdad? Y todavía más, ¿es posible contarnos a nosotros mismos sin fabular? O sea, cuando te cuentas a ti mismo te inventas, tío. Os digo aquí, se conoce más al ser humano leyendo Stoner que os recomiendo vivamente que es una novela de John Williams para mí mi novela favorita que Las memorias de un europeo de Stefan Zweig hay tanta diferencia después de todo no entre hacer deporte y buscar a Dios sino entre Tentación que es otra novela maravillosa de Janos Shekely un húngaro que no conoce a nadie pero también extraordinario y los pensamientos de Pascal cada escritor cada escritor tiene desde luego su camino pero yo diría que todos los caminos conducen a la verdad si el corazón de quien los emprende está apasionado por lo bueno y por lo verdadero Mardía ha hecho este descubrimiento de manos de Santa Teresa lo dice aquí mismo en el libro y a la Santa del Carmelo le dedica otro de sus libros en donde relata cómo esta monja le condujo paradójicamente al sufismo la ficción esto ya es mi opinión no es lo contrario a la realidad la ficción no es sino un camino para entrar más profundamente en la realidad Cortázar Cúndera Italos Bebo Melville no son sustancialmente fabuladores sino exploradores de los abismos de lo humano y por eso pese a lo que nos dice Mardía y con todo respeto hacia ella yo la invito públicamente a que pruebe con la novela joder pero que pruebe de verdad porque pienso sinceramente que sin sacarla de su mundo tan propio tan reconocible le puede ayudar te puede ayudar a decirte a ti misma de forma pues que no sabemos cómo va a ser pero seguramente maravillosa termino este punto diciendo sal de tu vida Mardía y cuéntanos lo que ves en ti como si fueras otra es mi mi consejo de hermano escritor tercera palabra camino camino es claramente la palabra más importante de este libro no solamente evidentemente porque trata sobre el camino de Santiago sino porque aborda el camino que hemos de recorrer para llegar a nosotros mismos un camino lo he dicho muchísimas veces en los retiros en las charlas que imparto un retiro un camino es un horizonte al que tender y una tierra bajo nuestros pies y que las dos cosas son importantes el horizonte el ideal y la realidad lo concreto el siguiente paso lo terreno tener un horizonte es lo que hace que un caminante pueda ser peregrino si no tenemos un horizonte nuestro caminar es un puro vagabundeo y la tierra la concreción es lo que hace que pues la meta no sea una mera quimera o una simple utopía este camino del que aquí se está hablando no solamente el de Santiago sino el camino hacia uno mismo es largo y sinuoso the long and winding road largo y sinuoso que decían los Beatles nosotros querríamos que fuera un camino sencillo recto pero no es así tenemos que hacer un camino largo y tortuoso para descubrir que era sencillo pero tenemos que hacerlo la peregrina se dispone a vivir en unos pocos días lo que va a ser su vida entera para encontrar un símbolo que le ayuda a entenderse es decir para unirse a sí misma aquí se nos está contando cómo podemos unirnos a nosotros mismos como peregrinando en este libro late como en todos los libros espirituales una gran pasión por lo simbólico o al menos una intuición de la fuerza de lo simbólico a mí me ha sorprendido mucho que Mardía cuente este camino de forma tan ordenada día a día mañana a mañana tarde a tarde noche a noche en el género del diario pero con una escrupulosidad y una fidelidad total contándonos por ejemplo cómo se lava los dientes cómo se toma una manzana cómo se pone un pañuelo en la cabeza cómo se bebe un colacao yo lo del colacao lo he subrayado todo esto es maravilloso pero muy peligroso os lo digo de verdad hablar del colacao en un libro es muy peligroso porque lo convierte lo puede convertir en algo banal para que no resulte banal la prosa de cada día debe escribirse con poesía y este es el éxito de este libro que Mardía tiene esa poesía para redimir lo prosaico en el fondo esta es la misión del escritor al menos del escritor de prosa tomar lo prosaico lo cotidiano lavarse los dientes beber un colacao y sacar de ahí poesía sacar poesía de eso es la bomba el camino le va enseñando a ella esta tarea de redención que se ha autoimpuesto como buscadora y como escritora que para ella son más o menos el mismo oficio la magia de lo cotidiano el ritual de la repetición solo una mirada preñada de poesía como la de esta mujer pues es capaz de algo así los nombres de los pueblos de las ciudades con todo esto de lo que nos está hablando es de que la vida pasa y de que todo se va quedando atrás también esto que estoy diciendo ahora mismo se va quedando atrás y que algo tira de nosotros hacia adelante esto es muy importante en este libro lo que tira de nosotros hacia adelante aunque a veces presos por la nostalgia miramos hacia atrás peregrina está llena de recuerdos pero sobre todo de proyectos aunque desdibujados y hay un profundo anhelo esto es evidente lo que Mardía ha ido a aprender a su particular camino es que el más allá está más aquí que el ahora contiene el futuro que la vida se hace paso a paso aunque en esos pasos quizá demasiado a menudo pues nos perdemos ¿quienes son sus guías y sus compañeros? Silvio Rodríguez Tugó Jodorowsky Ismael Serrano a mí esto me parece precioso mezclar nombres de esta tan diferentes estos son sus sacerdotes los que le sostienen en su andar a mí también me impresiona mucho quizás porque soy escritor y sé lo que esto significa cómo cómo se desnuda cómo nos cuenta su verdad es un desnudo yo lo digo también de mí mismo de mis libros es un striptease pudoroso entonces gracias a que es pudoroso se convierte en algo legible y algo decente María escribe para desnudar la realidad y para desnudarse a sí misma ante ella y aunque tortuoso como decía antes su camino es límpido y por eso es admirable sus frases cortas casi de telegrama y la plasticidad de su prosa hace que casi podamos ver lo que está sucediendo a cada instante y esto es muy importante que en cada página hay una imagen lo estás viendo una o muchas y esto hace que podamos peregrinar con ella al compás de su silencio colándonos en él escuchándola a su lado dice la autora que un tal Giuseppe se hizo hospitalero para dar amor y que ella ha venido al camino para aprender a recibirlo ahora años después nos entrega este amor en forma de libro cuarta palabra la búsqueda si el camino es el símbolo de este libro quizá el mejor símbolo en absoluto lo que es la vida humana el tema el tema de este libro es la búsqueda quizá la búsqueda de Dios del cual se habla en algunas páginas pero este yo creo que no es un libro religioso sino sobre todo la búsqueda de sí misma la identidad quién soy yo qué debo hacer con mi vida para qué he venido a este mundo estas preguntas y otras similares son las que resuenan en casi todas las páginas de esta obra esta es la música de fondo donde se deja oír de algún modo el adolescente que tenemos todos dentro la lección inaugural de esta búsqueda la recibe Mardía cuando un hospedero le lava los pies al igual que Jesús a sus discípulos es allí donde ella comprende que humillarse es lo mismo que lo dice ella humildarse que la humildad es el punto de partida y acaso el de llegada si habéis hecho el camino de Santiago también yo lo hice lo sabéis el camino nos baja los humos nos pone a todos en nuestro sitio nos muestra nuestra flaqueza y nosotros que empezábamos con mucho ímpetu nos encontramos con que nos han salido un par de buenas ampollas en los pies el ideal entonces por elevado que sea se baja de inmediato dice ella dice Mardía me hago muy consciente de la fragilidad de la vida toda la vida la vida entera es para aprender esta lección esta lección inaugural de la fragilidad y quizás nunca la aprendemos plenamente os leo lo que dice en la página 100 dice quien soy quien soy me parece que si intento mirarme de verdad descubriré que detrás de toda apariencia o disfraz no hay nada la identidad es como las nubecillas blancas que recorren rápidamente el cielo en un día de viento quien soy yo más allá de mis ropajes externos más allá de mi nombre de mi complexión física mi rostro mis estudios de historia mi inclinación hacia la literatura mi familia mi pasado quien soy de verdad hay algún punto estable ahí dentro algo que no sucumba a la transformación del tiempo todo lo que hacemos en la vida también nosotros no solamente ella es para responder a esta pregunta quien soy yo hasta que descubrimos que es la vida misma la que la ha ido respondiendo mientras nosotros nos estábamos haciendo esta pregunta casi todos pensamos que sabemos ya más o menos quienes somos y Mardía yo creo que ha escrito este libro para contarnos sus incertidumbres y sus certezas pero quien somos de verdad no lo sabremos creo yo hasta el final cuando tengamos la retrospectiva completa y cuando nos encontremos con lo que o con quien de verdad es quinta palabra los protagonistas que para mí es mi punto favorito de las siete palabras también es el más delicado empiezo diciendo para quien no tiene ya veinte años ni treinta ni cuarenta como es mi caso sorprende pues yo me he sorprendido leyéndolo la inmensa capacidad de sociabilidad de esta peregrina ¿no? entonces esto me ha hecho recordar que también yo era así joder yo también era enormemente sociable ¿no? la edad lírica la edad de los amigos la edad de los ideales siempre devastadores por cierto ¿no? y quizás sea esto lo más memorable de este libro ¿no? la búsqueda del sentido en los otros que no son aquí meros interlocutores sino auténticos oráculos del sentido ¿no? oráculos curiosamente pasajeros y efímeros pero oráculos ¿no? desfilan por estas páginas muchos nombres de peregrinos y peregrinas húngaros italianos alemanes mexicanos ¿no? muchos son paisajes de un solo día o incluso de unas pocas horas pero aún de estos se deja constancia porque también ellos son reveladores de sentido para esta peregrina la peregrina esto es muy bonito la peregrina quiere encontrarse consigo misma pero con quien se encuentra es con los demás ¿no? luego están los peregrinos que se quedan con ella varios días semanas incluso aunque solo sea en el corazón la llamada yo Ramón Monse Doménico sobre todos ellos late una atmósfera que de un modo u otro y con muy pequeño margen de error me atrevo a calificar de enamoramiento en realidad en estas páginas sin embargo no sé hasta qué punto nadie se enamora de nadie de veras aunque muchos se hacen la ilusión de que se están enamorando y mardía la primera esto me ha hecho me ha hecho recordar cuando yo me enamoraba permanentemente es decir no me enamoraba lo necesitan necesitan llenar el silencio de algún contenido entretenerse en su búsqueda para que sea menos árida y radical perderse por las carreteras secundarias de los sentimientos y hacerse las típicas preguntas de todo enamorado es que el libro está lleno me querrá ¿por qué se va? ¿qué significado tiene este comportamiento? ¿qué sentido tiene que nos hayamos encontrado? me imagino juntos en el futuro no me resisto porque estas preguntas son las que yo recordaba pero es que está plagado ¿debería lanzarme yo? ¿tengo que olvidarme de él? ¿qué retiene sus besos? aquí se pone interesante el asunto ¿por qué está un poco claro? ¿qué hago coño? ese coño no lo dice lo curioso es que ninguno de estos personajes ni siquiera Doménico que es el digamos que bueno pues el más importante de estos enamoramientos o de esta es realmente descrito no se le describe Mardía no se detiene realmente ninguno de ellos ni siquiera ante este Doménico ante quien parece que nace algo parecido al amor aquí leyendo esto me he acordado mucho de Rafa su marido y he pensado que celoso tiene que sentirse al leer todo lo que ha sentido esta mujer por Doménico quiero decir que todos estos personajes son al fin y al cabo un telón de fondo porque todos están en función de la protagonista que es ella ella y su camino ella y su búsqueda ella y sus preguntas el misterio de los demás no está resuelto en este libro tampoco lo pretende quizá ni siquiera esté realmente planteado solo se insinúa esa tendencia humana a buscarnos en los otros cuando no sabemos quienes somos y a encontrar revelaciones de jóvenes buscamos y encontramos revelaciones en todas partes y a veces también de adultos Mardía habla de Dios a partir de Sonia una especie de mariposa que quiere ser monja despojada de todo egoísmo según la define iluminada por su sed pero Dios no es aquí ya lo he dicho el protagonista Mardía habla de la naturaleza bueno tengo aquí un texto para leer pero no lo voy a leer pero la naturaleza tampoco es la protagonista en absoluto porque de hecho describe muy poco la naturaleza en estas páginas la mirada de la autora está más hacia adentro que hacia afuera es cierto que insinúa en algún momento que no hay dentro ni fuera pero eso no es algo que descubrió la peregrina en su peregrinaje sino algo que seguramente ha descubierto la escritora ya adulta ni Dios ni naturaleza sino los hombres los semejantes esos espejos a esta peregrina le falta porque es joven encontrar echar raíces plantar un nido procrear pero todo eso luego lo ha hecho con abundancia sexta palabra estas son muy breves ya el milagro sí que no me resisto a leeros lo que dice en la página 254 porque seguramente es la página que más me gusta del libro que dice así sobre el milagro he descubierto que hay una fuerza amorosa que nos guía a cada instante y nos cuida silenciosa lo suficientemente discreta como para no enterarnos de nada si nos empeñamos en decirle no hay un propósito de luz detrás de cada suceso en apariencia fortuito o doloroso he descubierto la dicha Ramón que la vida tiene sabor y que es posible protagonizarla casi como una aventura épica de desvelamiento del misterio la exploración no acaba nunca como el espacio de nuestro corazón como el océano me han ocurrido tantos milagros y luego los cuenta todo enamorado ve sincronías aunque la palabra no os parece gustar mucho sincronías con su pareja por ejemplo nos conocimos en un puente cuenta Mardía y nos reencontramos en otro puente que es sincronía esta es la típica sincronía del enamorado cuando estás enamorado ves esto continuamente y el libro nos lo cuenta el místico en cambio es el que encuentra sincronías no con la persona amada sino con todo y con todos ¿por qué? porque el místico es un enamorado del mundo para el místico cabría decir su pareja es el mundo y en estas páginas hay atisbos muy hermosos de este misticismo así que esta peregrina es una mística en potencia y lo deja ver en más de una ocasión son las partes más emocionantes y las que enuncian libros futuros os recomiendo no lo voy a leer para no alargarme página 222 que quizás es el párrafo más emblemático en este sentido místico ¿qué es un milagro? me pregunto yo pues un milagro me respondo es un acontecimiento que suscita estupor ya sabemos que todo todo sin excepción bien mirado hasta el colacao suscita estupor si lo miramos bien ese estupor depende de que nuestra mirada sea atenta y amorosa que viene a ser lo mismo así que el milagro es el regalo o la merced de la contemplación pero Peregrina no es un libro contemplativo es un libro de búsqueda el contemplativo no busca se limita a mirar lo que hay sin la ansiedad por escarbar en lo que pudiera haber detrás pero la búsqueda suele ser el prefacio de la contemplación y por eso este libro y esta presentación este libro se puede titular esta presentación yo la he titulado Andanzas de una virgen vigilante una introducción a los milagros como subtítulos y entro en la séptima y última palabra gratitud porque gratitud es lo que suscita la visión del milagro y porque este libro ha sido escrito por gratitud de la mardía actual a la mardía peregrina del pasado y también porque la gratitud es la palabra con la que me gustaría terminar estas palabras ¿qué es la gratitud? la gratitud es la alegría que produce que las cosas sean la gratitud es la celebración del ser la gratitud es aquello para lo que el corazón humano está hecho mardía mardía ha escrito un libro necesario y por eso le estoy le estamos muy agradecidos mardía ha rendido un homenaje agradecido al camino que tanto le ha enseñado le ha enseñado esto es lo más importante de lo que quiero deciros le ha enseñado que el camino se hace en nosotros mientras nosotros hacemos el camino esta es la lección fundamental el camino no es lo que tú crees que es el camino mientras lo recorres o mientras proyectas recorrerlo o mientras recuerdas como lo recorriste sino que el verdadero camino con mayúsculas va por otro lado pero ese otro lado nunca aparece si no te pones en camino tú paso a paso a trancas y a barrancas perdiéndote cayendo maldiciendo el destino alegrándote un rato preguntándote sin parar durmiéndote en los laureles despertándote con sentido de culpa agradeciendo su benevolencia al destino levantando los ojos al cielo reparando en el malherido que te pide ayuda desde su cuneta de ese camino nuestro todos somos mucho más expertos de lo que decimos y como Mardía como yo mismo todos podríamos escribir muchos libros si nos lo propusieramos si fuéramos escritores si hubiéramos sido bendecidos y maldecidos con este don y con este estigma Mardía querida gracias por tu coraje y por tu tesón por escribir este libro necesario gracias por tu simplicidad por dar testimonio del inicio de tu peregrinación ya de muchos años y gracias por haberme permitido presentar tu obra que es una buena parte de ti misma no sé si estas palabras mías son hermosas o justas pero puedo decir que las ha escrito con mi criterio de belleza y de justicia y sobre todo con respeto y afecto a su autora gracias paciente público gracias admirada autora gracias la virgen vigilante Mardía te parezco muy virgen a estas alturas no estoy muy seguro a lo mejor todo ha sido como por generación espontánea vigilante si te veo atenta yo creo que además para Pablo la cualidad básica como buen meditador también es la de la atención entonces yo creo que lo de vigilante tiene que ver con esa atención bueno pues hasta aquí el de Pablo Doros tenemos ya grabados como dijimos al principio uno con Jaime Buigas que ha sido alucinante os recomiendo que lo veáis si no lo habéis hecho pronto publicaremos también la siguiente parte de la presentación de Peregrina para mí la más bella aunque ella me eche la bronca que es la de la propia Mardía Herrero y nada hasta aquí hemos llegado muchas gracias por vernos ya sabéis como siempre suscribíos al canal compartidlo darle a like si lo tenéis a bien y muchas gracias a todos y bendiciones